¡Buenos días! Continuamos con más del programa la mañana de este día martes y en el segmento de mascotas hoy tenemos el placer de tener por acá nuestro estimado doctor Dubla Mendoza de la clínica veterinaria del doctor Mendoza con el cual vamos a practicar sobre la nutrición en gatos yo sé que muchos tienen gatos ahora en sus hogares y que mejor que también les dé el cuido adecuado mi estimado Dubla, buenos días y bienvenido y usted llame porque se puede llevar este paquete de alimentos para que le dé a su gatito o es comida para gatos, esto no es para perros, es para gatos por favor esperamos su llamada, los números de estudio que van a aparecer en pantalla mi estimado Dubla, bienvenido, buenos días buenos días, muchas gracias por la oportunidad y sí, mira, la nutrición en los gatos se ha vuelto muy importante de hecho, desde que la población ha crecido no sé si han visto que ahora, hoy en día, hay mucha más prioridad también en gatos o casi igual que el perro ya, debido a que el gato es un animal de compañía que se vuelve independiente ya, desde qué punto de vista desde el punto de vista alimenticio el gato en realidad es un gato, número uno, que necesita una calidad de proteína o en este caso proteína animal como primer ingrediente el gato es carnívoro por naturaleza sigue siendo carnívoro desde los años, verdad antes de Cristo, desde los egipcios donde en realidad para ellos era un dios y de igual forma se utilizaba para la caza desde aquel entonces, el gato sigue siendo carnívoro hasta el día de hoy y en realidad siempre tiene el instinto de cazador también pero si vos ves un gato el gato te puede cazar una paloma te puede cazar un ratón, una rata, etc. sin embargo se ha ido educando o se ha ido modificando esa parte que es cuando entramos a la domesticación el gato caza al ratón pero no se lo come, ¿no te has fijado? no juega juega, juega, pasa jugando y de esta manera el gato tiende a acostumbrarse a la alimentación que nosotros mismos brindamos en este caso ya sea a base de concentrados como un ejemplo de lo que es Proplan Gato que es un alimento que va a depender muchísimo también de la etapa de vida ya que cada etapa de vida conlleva a una nutrición distinta así es oye, me encanta lo que estás mencionando porque vos has dicho algo muy importante hemos visto que han cambiado los hábitos en la domesticación de los animales en este caso los gatos vos decías antes del que tenía un gato lo buscaba más con el fin de cuidar su alacena de los ratones lo buscaban con interés con interés te vas a ganar la comida vení pues yo te doy un techo este techo es para que me cuides la alacena entonces uno lo hacía con un interés ahora no ahora vos lo has dicho la población global no solo en nuestro país global ha cambiado el hábito del cuidado obviamente antes en otros años anteriores pues esto ya se hacía en otros países nuestro país ha venido cambiando con el paso del tiempo que ahora usted va a una tienda a una veterinaria y mira diferentes accesorios para gatos desde lo que es el arenero la arena desde lo que son los collacitos desde lo que es también la alimentación vitaminas que se le da así es aunque usted no lo crea el tratamiento estético del gato o sea hay tantas cosas y tantas cosas y vos vas al supermercado y vas a ver cinco tipos de alimentos oye, ahora antes era perro ahora ve ahora ve perro y gato y también ve para palomas o para aves para aves también mira yo me acuerdo cuando yo entré a la universidad yo solo conocí un alimento de gato más nada y ahora vos vas al super a la góndola de alimentos de mascota y vas a ver cinco tipos de alimentos para gatos de diferentes tamaños de diferentes tamaños y para diferentes etapas por ejemplo el pro plan contiene un alimento para gato cachorro este es para cachorro este es para adultos viejitos viejitos ok este es ya para geriátrico ya para geriátrico de siete años a más o sea nunca fue de las etapas como te digo pro plan gato cachorro pro plan gato adulto pro plan gato para gato obeso para gato esterilizado quien no tiene un gato esterilizado hoy en día hay que incentivar verdad a todas las personas que tienen gato verdad esterilizarla para que de esta manera evitemos menos enfermedad también tenemos lo que es el pro plan gato que es para gato obeso y muchas veces ustedes saben que el gato por su naturaleza no toma agua ya siempre el gato se basa a través de la proteína y el gato tiende a tener problemas renales todo el que ha tenido el gato ha ido a parar al veterinario por en este caso un problema renal ya entonces en este caso por eso te decía la nutrición viene siendo importante desde todos los puntos de vista comenzando con hidratación de hecho todos los gatos deberían de consumir en este caso alimento húmedo o vas al super y vos ves esas carnitas húmedas verdad o por ahí tengo bueno también hay carnes para gatos ese tipo de carnes para gatos el 12% es proteína y el 80% 85% es agua entonces esta es una manera indirecta de nutrir en este caso al gato porque mira está aportando el nivel de proteína que él necesita y está hidratando en este caso y de esta manera vamos a evitar que se formen cálculos renales porque como te digo o sea es rarísimo ver un gato tomar agua te juro que el que tiene gatos sabe que mi gato no toma agua suegra saludo mi suegra le gustan los gatos le gustan los gatos están domesticados y eso si con las veces que yo he llegado yo los veo tomar agua y contame están gordos sí son tremendos también alimentados y descansan estos son tranquilos y el gato vos ves que come hasta 20 veces al día o sea el gato puede pasar comiendo come un poquito hoy se sube al techo y vuelve a comer ¿por qué? porque demanda más energía ¿cuántas veces sube el gato al techo? ¿cuántas veces el gato se sube a la mesa? y algo curioso porque debe tener un mayor porcentaje de proteína en este caso la mayoría de los alimentos deberían tener usted se va a la parte de atrás un porcentaje de proteína mayor a 35 ¿por qué? porque ellos demandan más energía el corazón late más que el del perro entonces ¿qué pasa? vos ves a un gato que está dormido y está con la cola o la oreja el ritmo cardíaco es más alto y está al pendiente está alerta entonces por eso él necesita un porcentaje de proteína de origen cárnico o sea eso va a pasar siempre es muy interesante porque esto ha venido cambiando con el paso del tiempo vos lo mencionaste antes los gatos aquí no te acercas por favor antes mirábamos cajas en esquinas de gatos que la gente los tiraba lamentablemente porque no existía un control no los esterilizaban todo eso ha venido cambiando y hemos visto que se ha venido agarrando esta cultura que se hace en otros países por ejemplo hay muchos lugares en Europa donde los apartamentos prohíben perros pero no gatos o sea te permiten tener gatos porque saben que son más aseados y por todo lo que ya he explicado pero a lo interesante de esto que ya se ha venido también a pegar a nuestro país entonces hemos visto que yo he mirado un reportaje y ahorita me estás acordando que se llama civilización Garfield o sea es a lugares donde la mayoría son gatos oíme en España hay varios pueblos donde la mayoría tienen gatos por todo esto entonces son gatos que vos lo decías tan domesticados tan esterilizados saben que tienen comida saben que tienen un techo saben que tienen un arenero entonces están tranquilos y entonces se les da ese cuido en nuestro país hemos visto que la comunidad de personas que aman los gatos ha venido creciendo y se les da el cuido adecuado desde la alimentación claro porque antes la gente ¿qué les daba de comer a los gatos? les daba de lo que lo que comían en la casa o lo que cazaba en realidad ahí va a comer ahí va a comer amaneció un zanate por ahí ahí va a comer de hecho mira ayer estaba leyendo un estudio y en Europa arriba del 50% de la domesticación está en gatos o sea el cuido de los gatos es importante en Latinoamérica sigue siendo el 23% y el perro es el que demanda más ¿por qué? porque el gato es independiente algo que hablé decía la otra vez el gato yo le digo que tiene como dice la música uno en el día y la otra en la noche una familia en el día y la otra familia que tiene la parte de la noche porque vos no estás y se va a la calle o viceversa porque el gato busca donde comer y al buscar donde comer se alimenta de diferentes tipos de comida el gato puede pasar vos te vas a la playa 3, 4 días y el gato te asegura que vos lo vas a ver vivo y lo vas a ver hasta más gordo el perro no déjalo 3 a 4 días sin comer lo vas a ver flaco y bien tirado de la parte del suelo deshidratado el gato sigue siendo independiente y es por eso que se ha vuelto una compañía para las personas de la tercera edad ya que no necesitan mucho cuido y de cierta manera él por lo general se mantiene limpio siempre ¿no te has fijado? ¿unca has visto un gato sucio? es más fácil ver una paloma que se acaba de pegar con algo que un gato que se ensucie y eso es lo interesante y por eso obviamente muchas personas ahora han tenido la oportunidad de poder tener un gato el obviamente adoptar un gato desde pequeño e irlo cuidando y es muy importante por eso que usted se tome el tiempo así como lo hace con los perros que lo hacemos los que son amantes de los perros pero los gatos el llevarlo a un veterinario el que si lo van a esterilizar lo esterilicen el que le den el cuido la vacunación y el seguimiento mi estimado Dula dame tres opciones cuatro opciones es del uno al cuarenta del uno al cuarenta correcto entonces me vas a decir que eres del uno al diez del once al veinte del veinte al treinta o del treinta al cuarenta ¿cuál de esos cuatro que eres? del diez al veinte del diez al veinte ok entonces dame un número del diez al veinte diecisiete diecisiete ya la partiste Jelva Bonilla Araya Jelva Bonilla Araya Barrio Bahía Sandino Bahía Sandino mira donde no mira la gente para que mire para que mire y se ganó el premio de Proplan si se ganó el premio y no lo las damos nosotros pero tenemos sintonía total para que te des cuenta ahí tiene entonces Jelva viene con su cédula por favor y usted pasa retirando lo que es este alimento Proplan para gato geriátrico o sea de siete años para viejito para viejito de siete años en adelante mi estimado Douglas ¿dónde estás ubicado? ¿dónde le pueden contactar a nuestros amigos televidentes? mira estamos ubicados de los semáforos del Ministerio de Gobernación 30 varas al norte ahí nos pueden llamar a través del 89-32-5509 de igual forma pueden buscar en nuestra página de Facebook y de Instagram como DR Douglas Mendoza para que ahí estén comunicados pueden llamar pueden mandar mensajes están las páginas activas ante cualquier consulta y de igual forma de verdad atendemos en horas de ocho de la mañana hasta las nueve de la noche excelente casi enfrente del supermercado que está ahí y anda hacia el colegio y anda hacia el colegio ahí está fácil y sencilla la dirección de los semáforos del Ministerio de Gobernación mi estimado Douglas muchas gracias muchas gracias por la oportunidad el que nos traiga esta excelente información así que terminamos la revista deseo que usted pase un feliz martes y le esperamos mañana miércoles ocho en punto de la mañana en Buenos Días Nicaragua nos vemos